Bienvenidos a Finca Luna Nueva Lodge, un ecologe de la finca La Mesa en el Bosque Lluvioso de Costa Rica. Nuestro restaurante es de la finca La Mesa, lo que significa que priorizamos el uso de los alimentos que se cultivan en nuestra finca y otras fincas orgánicas locales. Estamos comprometidos en obtener la mayoría de nuestros ingredientes directamente de pequeñas fincas de la zona, en lugar de a través de grandes empresas de distribución. Basamos nuestras recetas según la cosecha del día y los ingredientes de temporada. Para honrar nuestra filosofía, ofrecemos comidas estilo buffet y o comidas especiales de la finca La Mesa con productos del día. Por eso, todos los días encontrarás algo diferente en nuestro menú, inspirado en la naturaleza y en su cosecha. Queremos complacer a nuestros huéspedes con las comidas más frescas, manteniéndonos fieles a nuestro método de abastecimiento y apoyando a nuestra comunidad. Probablemente sea la parte más compleja de nuestra logística, pero nos apasiona y entusiasma poder cumplir nuestra misión. Gracias a todos por sumarse a nuestra filosofía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!